Tres ladronzuelos, quienes se identificaron como Raúl N. de 24 años, Jonel N. de 21 años y CBQ de 17 años de edad, fueron detenidos por policías en la supermanzana 259 de Cancún después de que asaltaron un comercio con machetes, palos y piedras en manos, llevándose dinero en efectivo y cajetillas de cigarro. Tras reportar los hechos, elementos arribaron al sitio y los empleados le dieron santo y seña de los ladrones, por lo que de manera inmediata realizaron un operativo logrando dar con ellos y al realizarles una revisión en la mochila que llevaban, hallaron en su interior los sustraídos, por lo que fueron asegurados y al ser presentados ante el empleado, éste los reconoció plenamente. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente junto con el producto recuperado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!